Yeah, es el de la letra, ¿oíste? Jajaja, Jerry Fernández Yeah, vera, acabo de abusar este año Yo soy un cabrón, no le bajo Los conciertos que hago son pagos Yo subí, se quedaron novatos Ya me envidiaron, los vi por las redes hablando Canallas son todos aquellos que dices son buenos y no lo demostraron Yo quiero que miren como es que yo le fronteo Como vengo de Cali, dejé tanto visajeo Si van a hacer algo, mejor que lo hagan de nuevo Porque aquí no se come de malianteo Yo a Robby lo prendo A esta pista me la estoy comiendo Ustedes escriben bacano Y el caleño se le está metiendo Y yo siento que estoy ofendiendo No vengan a darse conmigo Que si no respetan, tampoco respeto No tengo la culpa que ustedes no suenen Como sonar con ese mal empeño No soy el mejor, pero todos lo dicen A tu gallina la pise Hace unos días me fui para Ibiza Y de allá les traje esta paliza Las putas son gratis, no pago por seso Las brujas quieren mi progreso A la mierda todo eso Estos perros se viran cuando tocan perra No son leales Y se quieren montar donde están los reales Los míos son duros desde los pedales Aquí no se dan los detalles Estoy invirtiendo y se me está dando El flow que yo tengo es de liderazgo Sonando en la radio de otro país Donde ese cabrón se está facturando Estoy con la combi grabando en lo alto Mi parcero está bien coronando Aquí no se dobla, somos los del mando De music, de fucking comando Estamos carburando Ando con un filip prendido Si quieres te damos, estamos en lo alto y dando Hijo de putas que tire No estamos jugando, estamos carburando Ando con un filip prendido Si quieres te damos, estamos en lo alto y dando Hijo de putas que tire, no estamos jugando El son que me pongan lo bailo Si me cambian el ritmo lo canto Un hijo de puta en un mambo Un Romeo pero no soy santo Uish, que gonorrea En mi barrio dicen cuál es esa Ustedes no son competencia El que le tiraron tiene más de esta Soy el de la letra Y por duro que ustedes le meta No se comparen con esta presencia Que representa a Bruselas Que representa a Bruselas ¿Ya vieron? ¿Llegaron el visaje? Dímelo 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 Dímelo, Rey Esto va pa' Manhattan, New York República Dominicana, Colombia, papi Ustedes saben Montado en un drill, freestyle Díganmelo a todos los DJ A todos los cantantes que están pegando God bless God bless, papá Yes Y esto apenas comienza, ¿oíste? Dímelo Santiago Yo, El Caleñito Cumpliendo en Europa Besame la boca Cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-cué-